Hablando de Lismen, es más, hablando de la familia Rivera, que se nos cuide, ¿cómo se llama la mamá de Chiquis Rivera, de Jenny Rivera? ¿Rosy? La hermana, sí. ¿Y la mamá? La tía de Chiquis es Rosy. ¿Y la mamá? La mamá es doña, no, también doña Rosa, doña Rosa. Bueno, que se nos cuide mucho doña Rosy o doña Rosa Rivera. No, ella es Rosa. Bueno, la mamá de Jenny Rivera, que se nos cuide mucho de cambios de clima. O del corazón, igual que el papá. Oye, el papá no vaya, ya es que el papá salió coquetón, no vaya a traer problemas allá donde te conté. Ajá, que tenga mucho cuidado de la familia Rivera, el papá, o la mamá de Jenny Rivera, que se nos cuide mucho en cuestión de eso. Hablando de Lismen, es más, hablando de la familia Rivera, que se nos cuide, ¿cómo se llama la mamá de Jenny Rivera? ¿Rosy? Ah, la hermana sí. ¿Y la mamá? La tía de Chiquis es Rosy. ¿Y la mamá? La mamá es doña, no, también doña Rosa, doña Rosa. Bueno, que se nos cuide mucho doña Rosy o doña Rosa Rivera. No, ella es Rosa. Bueno, la mamá de Jenny Rivera, que se nos cuide mucho de cambios de clima. O del corazón, igual que el papá. Oye, el papá no vaya, ya es que el papá salió.